Hola, niñas y niños. Me presento. Soy el dromedario Farouk. Me he enterado de que echáis mucho de menos a vuestra amiga Mina y queréis descubrir dónde se encuentra y qué necesitáis para visitarla. Yo os puedo ayudar porque vivo en el mismo país que ella, pero para que os preste mi ayuda, antes tenéis que superar un reto. ¿Estáis listos?